Con una inversión de 18 millones de pesos se efectuará en nuestra capital la competencia internacional Paralímpicos Grand Prix Xalapa 2023, en la que se recibirán a más de 556 para atletas provenientes de más de 24 países del mundo, cuya derrama económica se quedará en el estado. La importancia de dar estos eventos a nuestro país le da una posibilidad más a nuestros deportistas mexicanos para que puedan llegar a París, no solamente clasificados, sino llegar al medallero olímpico. Y eso es un objetivo que se ha trazado la directora general, de que sean nuevamente los mejores resultados de la historia en Chile para americanos y que sean los mejores resultados de la historia en París, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Israel Benítez Morteo, subdirector de calidad para el deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, dio a conocer que de esta inversión un millón de pesos se destinará e íntegro a darle mantenimiento a la pista del estadio jalapeño. En tanto, Liliana Suárez Carreón, presidente del Comité Paralímpico Mexicano, destacó la campaña de concientización que impulsan. En cada uno de los eventos que nosotros realicemos como Comité Paralímpico dejemos un plus, y ese plus es la concientización de una cultura hacia las personas con discapacidad. Que hoy Jalapa sea una casa, un lugar inclusivo para las personas, y que todos los alumnos de la educación media, de la básica, la básica superior, puedan participar de este concurso de dibujo, donde hablarán de todo lo que es el movimiento paralímpico. Se estarán sacando spots de los atletas paralímpicos para que conozcan del movimiento. En conferencia de prensa también fue presentada la mascota 2023 del Grand Prix, Jali, por Jalapa, que simboliza los sueños de todos los atletas que participarán. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.